Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Pairo, director técnico del Deportivo Toluca. Vamos a comenzar con Javier Rojas de TUDN. Adelante Javier, buenas noches. Gracias Mau. Profesor, buenas noches. Gracias por el trabajo. Muy bien, gracias profesor. Gracias. Más allá de lo numérico, de lo estadístico, ¿qué significa para ustedes el haber ganado esta noche? Desde el 2016, que Toluca no venía más de un gol en esta cancha, hoy lo hizo. Desde ese mismo día, en mayo de 2016, que Toluca no ganaba aquí. Gracias. Bueno, primero que todo, una cancha mega difícil. Esto es clarísimo. No era necesario ganarnos aquí o no, porque es una cancha de las más difíciles de México. Después, contra un equipo que tiene muchísima calidad individual y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo. Entonces, eso también jugaba contra nosotros. quebramos las estadísticas, pero nos quedamos con un camino que tenemos que hacer, que es largo, que hay mucho que trabajar, que es verdad que hoy en Monterrey, obviamente en su casa, tiene una hierarquía y era normal, y los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin mal, ¿no? Que quede bien claro, aquí, delante de todos ustedes, que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar. Y cuando llegué al entretiempo, la corrección más determinante, más fuerte fue que el bloque estaba bajando, 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 el balón venía para atrás y el bloque se quedaba. Entonces, responsabilidad de los chicos, tuve que corregir eso, porque no empezamos así. Empezamos muy bien, empezamos manejando el balón y defendiendo muy bien, la estrategia era clara contra un equipo que juega en rombo y que después obligamos el entrenador a cambiar para un 4-3-3 cuando sacó a Branagh. Pero la estrategia era clara, lo que no estaba claro para mí fue después del gol, que fue tempranero, fue el equipo empezar a bajar, yo no quiero eso, el equipo grande tiene que saber defender, tiene que saber sufrir, tiene que saber que los adversarios muchas veces no se empujan, pero hay momentos en especial porque el balón es el que manda, cuando el balón va para atrás el equipo tiene que subir, si no nos hundimos ahí y tenemos problemas. Entonces, yo me quedo no con una gran división, es la verdad, pero obviamente creo que los primeros 15-20 minutos, muy bien, muy bien, controlamos el balón, tuvimos llegada y posesión, no definimos tan bien, hay dos contras, una 3 contra 2 que Juanpi decide driblar en vez de pasar estas decisiones, teníamos que mejorar para hacer más daño al adversario, pero después es lo normal, la jerarquía, la calidad, también nos empujó para atrás y subimos, sufrir, fuimos eficaces, lo que no hemos sido en algunos partidos, hoy fuimos muy eficaces y terminamos por ganar un partido y sacar 3 puntos que son obviamente importantes, pero nada más que eso. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos a Perla Ortega de Vigo Sports, adelante Perla, buenas noches. Gracias Mau, ¿qué tal profe? Buenas noches. Mencionaba el problema de la defensa, de que se bajaban, ¿cómo manejarlo mental con el equipo? Que hoy se lleva un trifo muy importante, ya lo mencionaba, pero ahora ¿cómo manejarlo mental para que sigan sumando puntos y no solo de visitas, sino también de local? Sí, Perla, mira, a veces nos quedamos mirando por la defensa y no es solo la defensa, es que cuando el balón viene para atrás todo el bloque tiene que subir y si los de adelante no suben para presionar balón, los de atrás también no pueden subir porque ellos se quedan ahí. Ese fue el funcionamiento colectivo que a partir de los 20 minutos me desesperó. Quien me vio en la línea lateral percibió que yo estaba exactamente, la definición era desesperado. Estoy casi sin voz porque he dicho hoy 500.000 veces para que suban con el balón y es eso que trabajamos. Entonces no sé si el equipo sintió estar ganando el peso de quedarse, pero no es así que debemos manejar los resultados, no es quedando atrás, es exactamente al contrario, por lo menos en mi filosofía. Y después dicen, no, el entrenador pidió para bajar, no es verdad, y no es verdad. Entonces manejarlo psicológico de forma normal, o sea, ganamos, es una victoria más fuera, es una victoria, como ha dicho Javi, en una cancha donde se gana una vez hace mucho tiempo. Entonces eso es importante para nosotros, pero importante para generar vínculo, confianza en el grupo, pero nada más que eso. Son tres puntos, nos ponen un poco más arriba, pero hay mucho camino y hay mucho trabajo que hacer con este equipo. Siguiente pregunta, nombre y medio, por favor. Gracias. Buenas noches, profesor Samuel Flores de Azteca Deportes. Preguntarle, hablaba de que es una cancha muy difícil, de las más difíciles de México, a su criterio. ¿Qué es lo que lo hace una cancha muy difícil? Y también, ¿cuál fue la clave para superar esto y llevarse a la victoria de este lucho? Mira Samuel, no soy yo que llevo de Portugal para dar esa novedad. O sea, Monterrey es uno de los grandes del fútbol mexicano. Incluso jugó aquí mi ídolo Eusebio. Jugó aquí, entonces de Rifica. Entonces, a ver, para toda la gente es muy difícil jugar aquí, pero no es imposible jugar y nosotros somos un club grande también. Atención, Monterrey, pero nosotros en casa también nos hacemos fuertes. Seguramente cuando los equipos van a jugar al MSO 10 dicen lo mismo, que es una cancha muy difícil. Los equipos grandes son así. Tienen hierarquía, ellos tienen en casa, nosotros tenemos fuera, pero cuando vamos fuera también intentamos poner nuestra idea como hemos hecho en los primeros 20 minutos. Después, dejamos de tener balón, porque esa es nuestra característica, dejamos de tener balón y dejamos de ser lo que somos. Y eso me enoja en Sergio muchísimo, porque no es lo que trabajamos. Lo que trabajamos es lo que tenemos que poner en la cancha. Pero los jugadores son humanos, sienten, sienten eso mismo, están ganando y arriesgan menos y eso nosotros tenemos que corregir. Por lo tanto, lo que hace es una cancha difícil es por la calidad siempre de los equipos que Monterrey tiene, las contrataciones que tiene, los técnicos que tiene, desde Bucetich, me acuerdo con León, que empate aquí 5-0, fue muy difícil. Entonces, yo no me olvido de esos resultados pesados, pero, como digo, Toluca también es un grande de México y estos partidos a veces se juegan de tú a tú, o intentas jugar de tú a tú, pero los partidos tienen vida propia y muchas veces, por mérito del adversario, por demérito nuestro, las cosas no pasan como creo. Voy con el resultado, 3 puntos. Gracias, profesor. Buenas noches, gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Por otro lado, el uruguayo Federico Pereira aseguró que los Diablos quieren responder a la exigencia en el torneo local y la Lix Cup. La defensa irá ganando solidez, confió. El uruguayo Federico Pereira confió en que la defensa irá ganando solidez con el trabajo y conforme haya mejor entendimiento y estén enfocados en ello, y es que los Diablos saben que la exigencia para este torneo con la llegada de jugadores de jerarquía aumenta el compromiso de responder con resultados tanto en el torneo local como en la Lix Cup que está a la vuelta de la esquina. Tras el juego con Juárez en que los Diablos describieron dos goles, Fede Pereira comentó, En la solidez defensiva, obviamente siempre cuesta, tenemos también jugadores nuevos en defensa, lo cual el otro día dos somos de la temporada pasada, Pereira y Guame García, y dos vinieron ahora, Gallardo y Luan García, entonces también cuesta entenderse con los compañeros, pero lo vamos a ir agarrando y se va a conseguir como se consiguió el torneo pasado, comentó. Pereira consideró que el proceso de entendimiento marcha por buen camino y habló de las razones que a su parecer provocaron la reacción de Juárez. El otro día creo que bajamos un poco la guardia en el segundo tiempo, y el Rabiel también juega, creció anímicamente, en parte también los dejamos, y nada, fueron detalles, desatenciones que costaron los goles y trataremos de ir mejorándolas. Los Diablos enfrentan esa semana dos duelos ante Mazatlán en casa y Cruz Azul de visita, y la meta es tener buena cosecha antes de la pausa para enfrentar el torneo Interligas. El partido entre semana creo que tenemos un grupo bastante largo, tenemos varios jugadores por puesto y no creo que cueste, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles para después ir con más confianza a la Lix Cup. Del choque con Mazatlán señaló, lo enfrentamos también en el amistoso, va a ser un partido muy cerrado creo yo, en el cual ellos usan mucho las transiciones, entonces tenemos que estar bastante alertas en defensa, pero va a ser un lindo duelo, como dije también para seguir afianzando al equipo y seguir creciendo. El central Escarlata dijo que los Diablos saben que la obligación es grande, no solo por la fuerte inversión en refuerzos, sino por la propia jerarquía del club y la exigencia de la afición. Sin duda el club hizo un esfuerzo muy grande en traer jugadores, jugadores de jerarquía, también de peso a nivel mundial, pero no sé si favoritos, lo que sí es que tenemos que cumplir con lo que pide Toluca, que es siempre pelear cada campeonato, lo que exige la historia del club, y trataremos de ir paso a paso para afianzarnos y luego ir por todos los torneos, tanto internacionales como el local, señaló. Pereira finalizó destacando la importancia de hacer valer la localía, el torneo pasado nos hicimos muy fuertes de local, creo que perdimos un partido, únicamente fue el último y nada, también contagiar eso para los nuevos que llegaron, que en casa tenemos que hacernos suertes, tenemos que hacernos respetar y usar ese apoyo de la gente a nuestro favor. Por otro lado Renato Paiva sabe que sus jugadores y el equipo aún no están en su forma ideal, pero reconoció la entrega para obtener la victoria en casa ante Juárez. Para el director técnico Renato Paiva, el partido ante Bravos de Juárez fue un partido típico de inicio de temporada, en el que destacó el regreso al gol de sus diablos, pero reconoció que hay mucho trabajo por hacer, tanto en la parte ofensiva como defensivamente. Los primeros 25 minutos han sido muy buenos de nuestra parte, podríamos terminar la primera parte con marcador más amplio, un gol o dos más, porque tenemos claras las de Paulino y las de Vegas y nadie en el arco, dijo el estratega en conferencia de prensa al finalizar el encuentro, en el que los rojos impusieron 3 a 2. En un análisis más detallado acotó, defensivamente no estuvimos tan finos también, y eso ha generado una u otra oportunidad de Juárez aún en la primera parte sin ser clara, pero es una primera parte muy dominada por nosotros y después entramos pésimo a la segunda mitad, incluso hable con los jugadores, cuidado porque estos partidos con el gol del Advertis se abren, y hay que entrar con la misma intensidad y con la misma hambre, aseguró que el equipo no tuvo un buen arranque en la segunda mitad, lo que dio pie a la reacción de Juárez y el empate, pero destacó de nuevo que se pudieron generar opciones al frente. A nivel ofensivo creo que hemos generado con alguna calidad y un volumen grande de oportunidades, por lo menos suficiente para marcar más goles, a nivel defensivo no me gustó el tema de la presión sobre el balón, dejamos a los jugadores de Juárez, reacción tras pérdida muy bien, cuando estamos ubicados en el medio campo ofensivo pero no entendimos los momentos de bloque para presión y dejamos a los jugadores de Juárez con mucho tiempo y espacio para pensar y ejecutar. Paiva aseguró que trabajan para evitar que el equipo se caiga en los segundos tiempos, no es fácil en especial cuando estás ganando porque ahí te genera cierta comodidad en los jugadores, debería dar confianza y no comodidad y eso en realidad está fallando, se está trabajando. Destacó la participación de Paulino que entrena jugando buscando ganar ritmo en competición, felizmente ha hecho su trabajo pero no olvido que para que el balón llegue a los pies de Paulino pasa por mucha gente y empieza en Volpi, entonces valorará el esfuerzo colectivo, dijo que el portugués está encantado, él es un profesional extraordinario, lo conocemos muy bien y lo que él me ha dicho es lo que más me tocó, que está mega feliz, muy feliz con la institución, con el club donde está, con los valores del club, con lo que el club ambiciona que le permita continuar luchando por ganar títulos y por el grupo que tenemos aquí, y debido a que está luchando contra la altura confía en que mejorará y es que se vio no solamente en los gones sino buscando dar asistencias. Finalmente sobre Maxi Araujo retiró que es un jugador importante para Toluca y cuenta con él. ¡Suscríbete al canal!